Con el representante a la cámara, Jaime Felipe Lozada Polanco, quien hoy ha tenido la gentileza de venir otra vez a Pitalito. Él no abandona a esta hermosa tierra del sur del departamento del Huila y le ha traído buenas noticias para este municipio. Doctor Felipe, ¿qué le ha traído? ¿Qué regalo le va a dar a usted esta vez a Pitalito? Santiago, un saludo muy especial para usted, para todos los amigos que nos ven en este momento. Aquí en este preciso momento estamos en el barrio Brisas del Huarapas, en la comuna 1 del municipio de Pitalito. Y en este lote que ustedes están viendo, en los próximos meses o en las próximas semanas, iniciará la construcción del primer centro sacúdete del departamento del Huila. Logramos, gracias a Dios, gestionar 1.250 millones de pesos para la construcción de este centro sacúdete, que tendrá una cancha sintética, un gimnasio biosaludable, un auditorio, baños de hombres, de mujeres, graderías, iluminación, parque infantil. Un proyecto muy importante en este sector muy vulnerable del Valle de Lavoyos, para poder brindarles oportunidades a los niños, a los jóvenes, y estoy seguro que lo disfrutará la comunidad en general. Estamos muy contentos de estar en la mañana de hoy en Brisas del Huarapas, en el municipio de Pitalito. ¿Con qué entidad nacional hizo usted esta importante gestión? Con el Ministerio del Interior, Santiago, la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Edgar Muñoz, elaboró y radicó el proyecto del centro sacúdete, y nosotros nos encargamos de la consecución de los recursos, vuelvo y repito, 1.250 millones de pesos, que no estamos prometiendo, yo quiero hacer esa claridad. Ya el alcalde firmó convenio con el Ministerio del Interior el año pasado, a finales del año pasado, 2020, y ya se espera ese proceso contractual para que cuanto antes pueda venir maquinaria y mano de obra a iniciar esta importante obra para la Comuna 1 del municipio de Pitalito. Bueno, yo no puedo dejar de desaprovechar estas visitas que usted dice a Pitalito, porque pocas veces nos encontramos para preguntarle del futuro político suyo. A falta de un año y un mes para las elecciones parlamentarias del año 2022, ¿usted va a aspirar otra vez a la Cámara, Senado o va para la Gobernación? Estamos tomando la decisión, Santiago, con los amigos, no solo de Pitalito, sino del departamento. Estoy recorriendo el departamento de Luila escuchando, no solo a los amigos, sino a las comunidades. Yo me debo a Dios, por supuesto a mi familia y a los amigos, y la decisión que podamos tomar en conjunto, ojalá sea la decisión más acertada, no para Jaime Felipe Lozada, sino para el departamento. Los próximos meses esperamos tomar esta decisión y esperamos poder seguirle sirviendo al departamento desde el escenario en donde estemos. ¿Pero qué le suena mejor, la gobernación o seguir en el pueblo legislativo? Yo he dicho, Santiago, que uno de mis sueños es ser gobernador del departamento. Yo creo que en la gobernación de Luila se pueden transformar realmente las vidas de los habitantes con proyectos, con gestión, con obras, con desarrollo. Pero vuelvo y digo, no es una decisión automada, en los próximos meses la tomaremos, y es una decisión que debemos tomar en conjunto con mi equipo de trabajo, con mi equipo político. Y sea donde sea, Santiago, sí tenga usted la plena claridad que como lo hemos hecho desde el Congreso, seguiremos trabajando por los duilenses. Muchas gracias, doctor Jaime Felipe, por esa visita, por esa visita, por los regalos y por todo. Gracias, Santiago. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.